Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a trabajar esta funcionalidad. Mira, aquí tenemos una lista de categorías, luego vamos a ver productos de esa categoría y podemos ver la sección de detalles. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear una página, yo le llamo X ahí para identificarlo, categorías. Entonces, creamos una nueva página y vamos a trabajar con un app bar, aquí dentro vamos a poner un texto de título. Perfecto, y aquí le vamos a llamar categorías. Luego, agregamos una columna y dentro de la columna yo voy a agregar un list view. Y ya por último, vamos a agregar un nuevo widget que es list title. Perfecto, tenemos ese elemento. Entonces, solo lo separamos unos 30 pixeles y listo, tenemos una primera página. Ahora, aquí vamos a cargar datos de una categoría. En mi base de datos, yo lo tengo de la siguiente manera y esto es importante. Una categoría tiene un nombre y una sección. Aquí la verdad solo importa el nombre. Yo ya tengo cargados datos en Firebase porque estoy haciendo esto con un ejemplo anterior. También tengo productos, esto lo vamos a ver más a detalle luego, pero quiero comentártelo de una vez. El producto, o bueno, esta colección de productos debe de tener categoría, como Doc Reference. Sí, es básicamente un tipo de dato que relaciona a este elemento de acá. Eso es lo único que tengo. Con eso, nos regresamos hasta esta sección y aquí en mi list view vamos a traernos desde Backend Query, desde la base de datos básicamente, Query Collection y vamos a traer todas las categorías, listas de documentos para que se tengan todas, listo. Clicamos en OK y aquí ya lo tenemos. Entonces, vamos a personalizar este elemento. Yo quiero que aquí en el título me marque el nombre de la categoría. Esos registros están aquí. Entonces, categoría, registro de categorías y ponemos el nombre. Perfecto. En el subtítulo lo vamos a dejar por ahora en blanco. Perfecto. Tenemos aquí nuestro listado. También voy a este list view. Solo hacer un pequeño cambio visual y es quitarle unos 20 pixeles hacia los lados para que quede un poco mejor, creo yo. Genial. Tenemos esta primera página y están subidas como tal. Las categorías. Ahora lo que debe pasar es lo siguiente. Yo me voy a crear otra nueva página. Le pones el nombre que quieras. Listado. Productos. Y lo creamos. Nuevamente voy a utilizar un app bar. Vamos a utilizar también un texto. Y por acá va a estar el nombre de la categoría. ¿Sí? Categoría. Nombre. Solo para identificarlo porque esto luego lo vamos a tener que cambiar y hacerlo dinámico. Elegimos un color. Vamos a agregar una columna. Y dentro de la columna vamos a trabajar con lo siguiente. Agregamos un list view nuevamente. Ups. Ahora Flutter Flow se está recargando. Perfecto. Ya está. Me había quedado por un momento sin conexión. La vamos a volver a agregar en este list view. Y ahora vamos a trabajar con los márgenes. 20, 20 y 30 pixeles. En esa tarjeta yo voy a agregar una fila. Y luego en la fila vamos a agregar una imagen. Y de lado voy a agregar una columna. Esa columna va a tener un texto 1 y un texto 2. Perfecto. Entonces, selecciono la columna. Vamos a poner todo al centro. Y alineado a la izquierda. No se nota, pero bueno, va a quedar ajustado hacia el centro y hacia la izquierda. Separamos unos 5 pixeles. No el texto, sino la columna. La columna la seleccionamos. 5 pixeles. Y este texto va a contener el nombre producto. Nombre. Y por acá vamos a tener un precio. Listo. Ahí tenemos nuestro formato. ¿Cierto? Bueno, pues vamos a quedarnos con eso. En el list view, anteriormente seleccionamos las categorías. Aquí vamos a seleccionar los productos. Vamos a Backend Query. Vamos a Query Collection. Vamos a ver también lo que es productos. Y lista de productos. Guardar. Perfecto. Aquí lo tenemos, pero no están filtrados. No depende de la categoría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues lo siguiente. En esta página, nosotros, aquí, directamente desde el elemento primario que es la página, vamos a traer un parámetro. ¿Cuál va a ser ese parámetro? La categoría. Perfecto. Va a ser de tipo Record Reference. Y decimos que es categorías. Guardamos. El parámetro es un valor que podemos mandar de una página a otra. Es básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque si te fijas, esta página son, ¿qué? Categorías. Y voy a enviarla hacia acá. Mira que dice Temporada. Populares. Y también exclusivas. Entonces, lo primero que voy a hacer es, regreso a la página. Ya configuramos el parámetro, pero nos falta traer la categoría. Para ello, nos vamos aquí a la opción de Backend Query, Document for Reference, y decimos que queremos la referencia o un documento desde la referencia de tipo categoría. La fuente viene desde el parámetro. Este primer campo, que está con la letra inicial minúscula, es el parámetro. Clicuemos en Guardar, y ya lo tenemos. Si te fijas, aquí está nuestra categoría, por decirlo así. Eso es lo que estamos trayendo. Ahora, volvemos hasta el List View. Lo seleccionamos. Y vamos a agregarle un filtro. Los productos que ya se ven aquí, vamos a decir que solo quiero ver los que categoría. sea igual a, desde una variable. Perfecto. Seleccionemos la página, que es este X listado productos. La seleccionamos, y decimos que queremos la referencia. Y tan simple como eso. Ya tenemos ajustado lo que es nuestro, bueno, nuestro filtro. Ok, algo más que tenemos que hacer, porque veo este error, y estoy seguro que, sí, mira, acá. Vamos a decirle que la página que queremos inicialmente es la de categorías. Y ya, se fue. Volvemos hasta nuestra aplicación, y nos falta también ajustar, mira, aquí, desde una variable, ese texto, seleccionamos la categoría que está en la página, no el parámetro. Porque si seleccionamos el parámetro, mira, pues, nos queda esto aquí, y nos va a marcar, tal caso, un ID, no el nombre que queremos. Vamos hasta acá, seleccionamos el nombre, y perfecto. Espero que ahí ya quede un poco más claro la diferencia entre el nombre y el parámetro. Ahora, estos elementos, esta imagen, va a venir también desde una variable, y esa variable va a ser desde el listado, donde están los productos. Elegimos la imagen. El nombre del producto, también va a venir desde el listado. Y tenemos, por acá, desde el listado, el precio. Sí, por ahora no lo vamos a formatar, simplemente lo pegamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, cuando yo estoy en esa página, y clico un producto, me lleva a una página de detalles, donde ya no se ve la lista, sino se ve uno solo. Bueno, pues, vamos a trabajar con eso. Para ello, necesitamos una siguiente página. A esta página, le voy a llamar X detalles. Detalle de producto. Nuevamente, vamos a trabajar con un formato. Personalizamos esto solo un poco. Listo. Y aquí también, vamos a querer, en esta página, vamos a querer trabajar con parámetros. Para ello, seleccionamos la página como tal, crear un nuevo parámetro, y este va a ser producto. Perfecto. Entonces, Record Reference, Productos, Guardar. Ok. Ya solo con eso, tenemos que llamar, aquí, Backend Query, Document for Reference, Producto, la fuente, el parámetro. Aquí quiero comentarte una diferencia, o al menos yo lo entiendo de esta manera. Query Collection va hacia Firebase, va a consultar a los datos directamente a Firebase. Document for Reference hace una consulta aquí dentro, con un valor. O sea, ve los datos de Firebase, pero trabaja con un valor que no consultó directamente con Firebase. Entonces, por eso utilizamos ese valor. Ahora, el texto, vamos a cambiarlo. Aquí vamos a elegir que desde la página, queremos el nombre del producto. ¿Qué más tenemos por aquí? Como podemos ajustar más nuestra página, agregamos una columna, vamos a agregar también un contenedor, y en ese contenedor ponemos una imagen. Voy a ampliar este contenedor. Listo. Y aquí, vamos a decir que esta imagen venga desde la página, el registro de producto, imagen. Perfecto. Algo importante que yo recomiendo es que cheques esta opción de Catchet, y también uses este elemento de Hero Animation, para que dé una pequeña animación. Es básicamente este elemento. Mira cómo está y cómo se va a mover. ¿Sí ves? Como cuando regresamos, se mueven hasta la posición anterior. Entonces, tenemos ahí nuestra imagen, y podríamos poner, aparte del nombre, el precio, ¿te parece? Seleccionamos la columna, vamos a agregar una fila. Perfecto. Y dentro de la fila tenemos un texto, y lo voy a duplicar. Control-D, de dedo. Perfecto. Ahora, expandimos estos elementos para que se pongan en lados opuestos. Y aquí, vamos a ampliar esto un poco. Donde el primero va a ser un texto estático. Precio, dos puntos, por acá. Tenemos un valor desde una variable. Desde la página. Precio. Bueno, aquí si tú quieres, también le das un formato. Yo por ahora no lo voy a hacer. Y guardar. Ahí va a estar ubicado mi precio. Ahora, necesito pasar a esta página. Eso aún no lo he configurado. Vamos a listado de productos. Cuando yo clique aquí, o en la tarjeta, acciones, vamos a trabajar con la acción de navegar. Navegar hacia la página de detalles. Y voy a pasar un parámetro. Ese parámetro es el producto. ¿Por qué? Porque estoy clicando también en un producto. Esto va a venir desde el producto, el registro de producto de ListView. Seleccionamos la referencia. Y ahí ya no tenemos ningún error. Una cosa más es que a la imagen también le vamos a decir que sea cacheada. Y listo. Usar Hero Animation. Ok, yo creo que tenemos toda la configuración. Volvamos a detalle un momento. Voy a decir que esta imagen no sea cover, sino que sea contenida dentro del elemento. Y nada, pues verificamos un momento. En ajustes, estoy yendo desde categoría. Vamos a clicar en ejecutar y ver qué pasa. Ok, entonces, estamos en las categorías. Clicamos en una y al parecer no he hecho la configuración para que me lleves a la siguiente página. Volvemos a nuestro editor de aplicaciones. Vamos a la página de categorías. Y aquí selecciono uno. Y aquí selecciono uno. Vamos a las acciones. Nueva acción. Y esto es muy parecido a lo que ya hicimos anteriormente. Vamos a navegar hacia la página de listado de productos. Y pasar un parámetro. ¿Qué parámetro? La categoría. Perfecto. Esto va a salir desde la categoría que estoy seleccionando. Seleccionando la referencia. Genial. Vamos a tener que nuevamente ejecutar. Aquí ya vemos nuestras categorías. Y mira que si yo paso por encima, se da ese efecto. Es clicable. Selecciono una. Ya me muestra los productos solo de esa categoría. Son diferentes porque si vamos a la categoría de exclusivas. Mira que acá hay tres y son diferentes. Son otros productos. Listo. Y ya por último, también está el detalle. De que si nosotros clicamos en algún producto, se muestra también esa información o detalles. Entonces, así es como creamos toda esta funcionalidad, por decirlo así. De categorías, listados de productos filtrados. Y luego una página de detalles que me han pedido ya varias veces. Si quieres aprender más acerca del desarrollo de aplicaciones con Flareflow. Pero únete porque estamos haciendo un curso completamente en español con contenido bastante exclusivo para también reforzar esto que te enseño acá. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Bye, bye.